hola precursores cómo están que dios los bendiga en este día maravilloso y bueno hoy vinimos con mis primos y vinimos al shopping center norte pues estábamos un poco cerrados estos días no es cierto entonces decidimos venir a pasar un poquito dar una vuelta y poder comer algo también así que le vamos a mostrar las imágenes ahí no te olvides no te olvides de suscribirte a mi canal esta es la parte del estacionamiento del shopping bueno ahora está un poquito vacío por el horario también vinimos medio tarde así que estamos accesando shopping ya vemos las marcas no es cierto en los negocios bueno por más que un horario un poco avanzado en el que vinimos hay bastante gente familia es más no bastante gente cuando vuelta comprando y eso está bueno porque quiere decir que la gente está con ganas no hacer te manda en esta pandemia los negocios espectaculares de primera shopping center norte siempre fue uno de los primeros shopping que yo visité cuando me acuerdo la primera vez que vine a san paulo hace mucho sal hay helados artesanales ahí pueden ver y helados artesanales muy ricos funcionando a full y no 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 ahí está la fuente eso justamente vamos a esperar un poquito a ver ahí la fuente de shopping parte bien linda para sacarse una foto ahí está la aspiradora que si la quiere mira esa es la aspiradora que ella quiere aquí no puedo andar sin máscara dentro de shopping no te dejan andar sin máscara y hay bastante seguridad así que no puedo respirar para hablar re lindo está muy pero muy lindo el shopping center norte aquí en la ciudad de san paulo un momento para venir a pasear un rato distraernos también después del día de trabajo así que estoy muy contento de todo lo que pasó en el evento así que estoy muy feliz nos vamos a la plaza de alimentación para ver si comemos algo porque anduvimos bastante así que estoy un poco cansado y también con un poquito de hambre bueno resulta que me encontré un restaurante de culinaria peruana aquí muy pero muy buena miren tienen varios platos y lo que más me llamó la atención las llamas las llamas guau cevichería claro plato típico peruano aquí en el shopping center norte muy bueno aquí en este shopping también podemos ver el efecto pandemia por causa de la pandemia muchos de estos shoppings lógicamente no se pudieron abrir como ellos deseaban para poder vender sus productos entonces también podemos ver que muchos negocios están cerrados porque imagínense lo que es pagar impuestos, alquileres y todo eso tanto como en otros lugares que mostré en otros videos de la ciudad de san paulo también sufrieron el mismo efecto de la pandemia aquí también se ve se ve pero una cosa que es fundamental hay un movimiento increíble de gente hay muchísima gente comprando aquí en la plaza de alimentación están consumiendo comida comiendo gente que viene con su familia hay bastante gente con familia eso es otra cosa que me llamó poderosamente la atención bastantes familias están aquí en el shopping y eso está buenísimo porque eso quiere decir que el comercio se está reactivando nuevamente y creo que eso va a traer un efecto positivo para cada uno de ellos lógicamente otra cosa muy importante que no me quería olvidar la mayoría está con delivery con iFood y otras empresas de comidas la mayoría la gran mayoría está con motoboy que le llaman ¿no cierto? vi que salieron varios motoboy de diferentes lugares y entran y salen ¿no cierto? llevando comida aquí a la región donde está el shopping bueno yo me pedí un hambúrguer un tecito frío claro patatas fritas y él va a comer un sándwich un sándwich que es de carne y todo el mundo está mirando su sándwich para robárselo hola precursores ¿cómo están? que Dios los bendiga en este día maravilloso hoy un día especial porque le acompañé a mi amigo pastor Josué y a su esposa Etna a vacunarse la segunda dosis y estamos aquí donde es el centro de vacunación donde están vacunando fíjense allá atrás bastante gente bastante bastante gente que vino a ponerse la segunda dosis y la primera también y está muy bueno porque el atendimiento está siendo rápido la gente está muy contenta porque realmente vamos a decir el SUS que es el organismo que hace todo el tema de las vacunas aquí en Brasil está funcionando la gente se está vacunando hay las vacunas claro que sí y están a un paso acelerado por causa de que también hay otras cepas y que ustedes ya saben en las noticias no voy a hablar más entonces estoy muy contento porque ellos vinieron aquí y estamos también aprovechando para dar un paseo también durante el día porque en las noches estamos ministrando en distintas iglesias entonces las noches más o menos para paseo para ir a algún lugar está un poco complicado pero le damos gracias a Dios está haciendo días muy lindos aquí en la ciudad de Yanjira y estamos en la región nosotros en esta región estamos predicando en las iglesias llevando este mensaje hablando sobre casa de oración sobre intercesión sobre adoración y está siendo muy pero muy bueno las imágenes para ustedes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una pizzería que se llama Piatta. Tiene pizza, pasta, sobril. Pero vinimos a comer pizza en sí. Les vamos a mostrar las imágenes a todos ustedes. Ahora llegaron las pizzas. Voy a comerme una pizza que tiene peperoni y de pollo con catupiry. Eso fue lo primero que trajeron. Así que vamos a probarlas. ¿Pastor Joste también? Sí. Hola Fri. ¿Qué estás? ¿Y qué estás? ¡Muy bueno! Muy bueno Bueno ahora vamos a comernos Una de chita que es un honguito Un honguito muy rico Así llegamos al final de nuestro vlog De un programa más No te olvides de suscribirte Claro que si De suscribirte Y de dejarnos un like Nos vemos en el próximo vlog Chau chau Chau